El día de hoy es el día de hoy. Bueno, si se me caen las lágrimas, lo siento. Yo, Infinito Autismo, una dinámica nueva para el autismo. Y precisamente este es nuestro objetivo en la federación. Con muchas ganas, en nombre de todos los campeones. Todos hemos de implicarnos con hechos y también con actos simbólicos en esta meta compartida que es conseguir la inclusión real y efectiva de las personas con trastornos del espectro cristal. Todos somos diferentes. Todos tenemos mucho que aportar. Gracias. 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 Gracias.